el objetivo de este vídeo en los próximos 53 minutos es enseñarte a hacer un levantamiento virtual con la estación ts 06 de leitka y con un estacionamiento por coordenadas ahora vamos a hacer un levantamiento virtual de las canchas panamericanas en cali para eso vamos a google chrome y en google chrome escogemos google map dentro de google map vamos a buscar canchas panamericanas le ponemos satelital y aquí podemos ver las canchas panamericanas esas canchas panamericanas vamos a suponer que vamos a hacer un levantamiento del diamante de béisbol marquemos un núcleo acá para que nos de esta coordenada geográfica y aquí nos dice que esta coordenada es la 3 grados 25 minutos 18.5 segundos norte y 76 32 15 oeste voy a estas son coordenadas geográficas las voy a trasladar voy a convertir 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 ordenadas geográficas a cartesianas entonces aquí donde dice latitud voy a ingresar los valores norte-sur el valor norte-sur tengo tengo 3 25 18 5 3 grados 25 18.5 y en longitud que es el eje horizontal 76 32 15 1 76 32 15 1 76 32 15 1 76 32 15 1 digo que las convierta convertir me dice que están en la zona 18 en exterior marcado por el n y me da este valor eso lo voy a pegar en el blog de notas y le pongo punto porque es decimal le voy a dar coma y el otro valor y le pongo punto teóricamente este este sería mi primer punto digamos que este sería mi dm1 un punto conocido mi benchmark dm1 y voy a ir por ejemplo acá bueno no está muy claro pero de los juegos que fuera aquí aproximadamente y esas coordenadas de ahí equivalen a 320 320 325 20 y 76 que es lo que entonces vengo acá y le digo bueno que no la transformo aquí 3 3 3 25 26 entonces 3 25 20.6 y en el otro sería 76 32 12 5 76 32 12 5 hago la transformación este sería mi este del bm2 y el otro valor sería mi norte del bm2 yo ya tengo dos coordenadas conocidas físicamente si estuviéramos en el lugar pues lo que hagamos es posicionar aquí un gps y con el gps dependiendo del tipo de gps que tengamos si es una navegación pues o el que tenemos en los celulares con un app nos da 3 metros de error en radio si es un rtk milimétrico pues tendríamos una precisión de 2 o 3 milímetros en las coordenadas que nos de ese punto para este ejercicio pedagógico pues nos va a servir no importa que nos marque algo de error ahí con 3 metros ya teniendo eso así voy a tomar un pantallazo de esa zona y vengo me vengo para autocap a un nuevo dibujo me fijo que ese dibujo nuevo sea una plantilla métrica y la que dice acá solo es una plantilla métrica y ya acá puedo pegar esta imagen nosotros marcamos un punto aquí que es este que está marcado con el simbolito y marcamos otro punto acá aproximadamente esta línea que acabo de marcar son estas coordenadas vamos a hacer que se ajusten dentro de otro caso para que hagamos el levantamiento físico entonces yo le puedo decir mover mover voy a crear la línea con estas coordenadas que tengo conocidas y mi primer punto de la línea es este valor de acá y pego ese valor y entra y este posiciona lo importante es que hagamos un círculo pego ese valor ahí pego ese valor ahí círculo pego ese valor enter me pregunta el radio voy a poner el radio 10 para que se vea y le doy sub-step puede quedar muy pequeño no se preocupen hacer que por acá quedó la imagen y por acá muy lejos quedó el círculo y por lo que va acá entonces voy a mover la imagen del final de la línea que le marque hacia esta coordenada con este ya ahí puedo ver que efectivamente el centro del círculo está en esta posición y voy a hacer otro círculo para tener la referencia en esta coordenada y le voy a poner un radio también de 10 entonces físicamente en AutoCAD esas son las dos coordenantes tengo que hacer que esta figura se adapte a ese tamaño si le digo escape lo selecciono lo toco este final referencia de aquí hasta acá y toco el centro ya hice que el centro de este señor estuviera en esta coordenada y el centro de este señor estuviera en esta otra coordenada si yo le pregunto le pregunto por el ID ID de este sitio mira la coordenada que tenemos acá en el blo de notas ID después se junta ahí observen que este valor de acá coincide 329.194.1 y 329.194.1 y 329.194.1 y 329.194.1 y 329.194.1 y 329.194.1 y 329.194.1 329.194.1 y 329.2 el valor de acá me coincide con el 2745 bueno aquí hay una pequeña diferencia es por que los clips que puedo haber marcado no son tan precisos pero que sucede voy a hacer que esta línea esté exactamente en el centro de este círculo y si le digo id me tiene que dar esa coordenada de allá entonces aquí me dice 329 274 5 y la 378 418 ya hay una concordancia entre el tamaño de esta imagen y los puntos que marcamos ahora en la vida real físicamente el topógrafo y el cadenero colocan una estaca en este punto una estaca colocan otra estaca en este punto y colocan estacas en cada uno de los puntos que van a levantar entonces colocaría digamos que otra estaca por acá colocaría vamos a tomar una parte interna tomaría otra estaca aquí y digamos que cierra su poligonal digamos que este es el levantamiento que vamos a hacer entonces en estos puntos se colocarían estacas para que queden debidamente marcadas físicamente digamos que voy a poner la estaca ahí vamos vamos a enterrar lo destaca si debo tener alguna opu me voy a sacar mis documentos y miremos voy a traer un poco de espalto un color color un color color y esto queda un medio un cuadro de acción en tradición de lo que no es una stack voy a poner el stack, voy a poner el stack el stack el stack el stack aquí ah, es la que onda de donde tiene el stack a ver, veo, veo, veo aquí aquí en pedadito aquí en pedadito si es cierto aquí en pedadito y 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 en pedadito aquí en pedadito entonces físicamente él enterraría una stack como esta ahora si vamos a llevarla acá al nuevo dibujo entonces él vendría acá de enero y en este punto colocaría donde se le está y moverlas a ver y 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 entonces esta estaquita se enterraría en este vértice para marcar esa posición y esa misma la enterraríamos en los cuatro vértices de lo que vamos a levantar para que queden marcadas cada uno de esos puntos ya teniendo los puntos marcados los puntos marcados del terreno que vendría el topógrafo que es el que tengo acá junto con el cadenero mi cadenero mi topógrafo y el trípode nuestra estación y se ubicaría en este primer punto ¿qué sucede? el topógrafo arma su trípode sobre el punto donde está la estaca lo nivela con la burbuja y después viene el topógrafo y monta sobre ese trípode monta la estación y ahí el cadenero se desplaza hasta el primer vértice de las coordenadas que conocemos recuerden que esta coordenada aquí para nosotros es el vm esta de aquí quedamos que era el vm1 y esta de acá quedamos que era el vm2 todas las coordenadas conocidas porque vamos a hacer un estacionamiento por coordenadas y vamos a levantar este diamante de béisbol ahora el cadenero con el prisma gira su prisma hasta que tenga línea de vista con el topógrafo y el topógrafo digamos que gira o transita la estación para tener línea de vista con el cadenero y vemos que ahí cuando se arme su trípode pues debe tratar de que el trípode no le quede un punto intermedio del trípode donde usted se va a posicionar y creo que quede metido entre una de esas patas porque puede tropezar el trípode y pierde la liberación pues entonces ya estando el topógrafo visualizando el prisma y el cadenero con el prisma perfectamente perpendicular nivelado le indica al topógrafo que ya puede medir y técnicamente el topógrafo lanza un rayo lanza la medida y lanzaría un rayo contra el centro del trípode implícitamente se va a generar un plano horizontal con el prisma y recuerden que nosotros tenemos que el cenit es con respecto a la posición del sol hacia arriba entonces desde el cenit hacia esa proyección se genera un ángulo ese ángulo que se genera ahí se llama ángulo vertical entre esta la línea horizontal y la línea vertical que es el cenit se genera un ángulo ese ángulo que se genera en este caso es el ángulo vertical es el ángulo vertical vamos a aumentar decimales porque tiene muy poquitos decimales vamos a dar este con tres decimales y este también con tres decimales y ahí nos está dando ese ángulo vertical en las estaciones que se aparece como la v la v vertical bueno ahora vamos a ver se genera una distancia de una distancia inclinada que para este caso inclinada que tiene el siguiente valor 102.950 y se genera una distancia reducida que sería un cateto adyacente por así decirlo de 102.950 sólo un milímetro de diferencia porque no hay mucha altura y hay mucha distancia y acá se genera verticalmente un cateto todos estos datos que estoy mostrando los calcula automáticamente la estación ¿no? y con respecto con respecto al plano al norte el norte magnético que para este ejemplo sería hacia acá se genera un ángulo horizontal que para este ejemplo también es un ángulo así ya teniendo toda esa información bueno este 51.349 sería el hz horizontal entonces vamos a decirle a vamos a meter estos datos en la estación para poder que quedemos estacionados no podemos estacionar en esta coordenada recuerden que esta coordenada dijimos que era la coordenada este bm1 quedó como la coordenada 329.194.378.353 y este bm2 quedó como la coordenada recuerden que esas coordenadas pero lo que hacemos es levantarlos con gps a no ser que dentro de las canchas para americanas pues tengan un bm ya y lo traslademos ¿no? porque si existen algún sitio el bm pues podemos trasladar las coordenadas para acá vamos a suponer pues que ya tenemos los datos como están acá entonces nos vamos nos vamos para la estación abrimos nuestra estación en esta estación que en este caso tengo la la TS06 vamos a ir a a a a a y dentro de regional nos fijamos que el ángulo de units estén decimales y libros y que están units estén en metros nosotros vamos a trabajar en metros eso es correcto oprimos este botón para que se devuelvan vamos a manage en esta estación aquí le aparecen unos números podemos ir con las pesitas desplazándonos o simplemente hundo el número si yo oprimo el 3 automáticamente entra ese número como esta es la primera opción si yo oprimo el 1 entra ese número y aquí voy a crear un nuevo trabajo le digo F3 y ese nuevo trabajo observen que aquí estoy con números o sea que si escribo esos números y si hago clic le cambia la letra y aquí el trabajo se va a llamar job o cancha puede llamarse cancha pero volvemos aquí y le digo vamos a llamarlo diamante mejor i mam bueno ahí me equivoqué le digo delete y listo entonces diamante ok continuar ya quedó el trabajo creado se llama diamante me procedo con esta con este botón y me voy a la opción de programs que es la opción número 2 dentro de program escojo station setup es la opción número 1 y como estoy en esta pues le digo ok aquí le oprimo F4 para continuar entonces tengo orientación por ángulo no me interesa este fue que el vídeo anterior orientación con coordenadas orient we coordinate ese es el que yo quiero F4 entonces me pregunta el punto donde va a estar la estación es estación 1 no va a ser el va a ser el va a ser el va a ser el 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 cambio con F4 el número el 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 le digo ok dice que eso no lo encuentro en ese trabajo es correcto bajo como le voy a digitar las coordenadas porque no lo tengo almacenado apenas lo voy a meter entonces escojo la opción en el h es Mh bueno dice que eso bueno es eso es que eso esta en el trabajo de diamante se llama vm1 y el de ese ese punto cual es y nosotros vimosulpter tenés prov el el este arit de ese punto para nosotros es el 3 29 194 pues le digo mire es el 3 29 194 coro a la derecha punto 1 ok me pregunta por el norte y según lo que tenemos acá nuestro norte es el 378 378 mil 378 mil 353 punto 7 no tengo altura no conozco la altura de ese sitio podría haber ubicado bueno con el gps tendría la altura pero aquí no lo tengo voy a dejarlo en cero ok continuar f4 ya tengo almacenado mi primer punto ahora me pregunta hacia dónde se va a orientar entonces yo me voy a orientar disculpe me pregunta la altura del instrumento la altura del instrumento en todos mis trabajos estoy asumiendo que la altura de la estación es 1.55 y continuando ahora me dice hacia dónde va a mirar cuál es su punto destino es mi cargo punto destino no lo tengo no lo tengo entonces me cambio a letra le digo que voy a mirar hacia el b punto no existe le doy continuar ya estoy en el bm2 y qué pasa del bm2 voy a dar unas coordenadas entonces le digo en el bm3 cuál es la coordenada del bm2 pues nosotros tenemos que la coordenada del bm2 en la que tenemos acá entonces vengo acá y le digo bueno mi valor es 329 mil 329 mil 274 punto 5 ok y el otro es 378 mil 378 mil 418 y ok y continuando ya tendría esos dos puntos en la vida real que sucede en este momento él está esperando que le digamos la altura la altura del prisma y para todos mis ejemplos yo estoy trabajando con dos metros ahorita les muestro las alturas entonces aquí estoy en hr high reflect altura del prisma y le voy a decir que son dos metros ahora como voy a trabajar con prisma esta casita acá arriba me está indicando que estoy trabajando con láser yo no quiero láser escojo la casita voy a disculpen voy a la estrellita voy a la estrellita y en la estrellita y en edm busco esta opción y miren que el cambio se cambia a prisma que es con lo que vamos a trabajar bueno entonces mi altura del prisma es 2 y ok ya tengo todos los datos vamos a mirar por qué mi altura de la estación dije que era que era 1.55 y yo mido el piso del piso de la estaca donde está el prisma a la parte esto tiene 2 este bastón más el prisma tiene una altura de 2 y la altura de la estación desde el piso hasta la marca que tiene la estación pues tiene 1.55 y ahí saqué sus valores todos mis ejercicios los voy a trabajar con eso bueno entonces ya tenemos todos los datos listos en la estación ahora en ese momento el topógrafo le dice f2 lista para que ella mida y él sacaría las medidas pero como esto es un simulador nos toca darle los datos para que el simulador sepa que va a interpretar entonces ángulo horizontal que ángulo horizontal tenemos nosotros en este proyecto tenemos que el ángulo horizontal está de 51.349 entonces aquí coloco 51.349 ángulo vertical pues el ángulo vertical tenemos que es 89.750 entonces en la estación coloco 89.750 y el slot distance es la distancia en diagonal y la distancia en diagonal es la de acá arriba es el slot distance y esta es la distancia reducida entonces el slot distance para este proyecto es 102.951 le doy un day para que autorice los datos y le digo f2 para medio cuando le oprimimos f2 que es distancia él saca los datos y vamos a ver información nos muestra dice el bf está estamos apuntando hacia el bm2 la altura el high reflect es 2 metros la altura del plasma el ángulo vertical es 89.75 es cierto este ángulo de aquí quedó como 89.75 la distancia horizontal es 0 porque está en línea este punto con el punto allá está en línea es 0 no hay altura no hay distancia no hay deltas no hay deltas horizontales ni deltas verticales ni deltas de ángulo si aquí nos mostrará algunos valores algunos valores significa que el cadenero no está parado en ese punto donde le estamos indicando aquí tiene que dar 0 o con un milímetro o un segundo de espacio si le damos siguiente página observen que todos estos valores están en 0 significa que efectivamente él se posicionó en el sitio que es como eso es correcto le vamos a dar f1 le vamos a dar f4 para que haga los cómputos y automáticamente nos dice mire su bm1 es la a 1.55 de altura eso es correcto es la altura de la estación las coordenadas son estos valores los que nosotros digitamos el ángulo horizontal ya vimos que era de 51.349 y nos dice que es 51.349 nos dice que la distancia que hay hacia ese punto es 0 el delta es 0 sin marcar algún delta aquí tendríamos errores nos dice que hay que corregir un grado porque para que sea 360 sería un grado y eso es correcto ni siquiera un grado una centésima de grado ya que estamos correctamente ubicados 0 grados hay que desfalsar sin nada como eso estaba todo correcto le decimos ZEP y cuando le decimos ZEP automáticamente la estación ya queda posicionada está estacionada por coordenadas como ya está posicionada por coordenadas pues vamos a levantar los siguientes puntos los otros tres puntos que nos faltan porque este lo conocemos este lo conocemos pero el de acá no lo conocemos y el de acá no lo conocemos entonces vamos a decirle a él que se venga el cadenero se venga para esa coordenada entonces nos pasamos de aquí a la siguiente estaca como está marcado con esa estaca ahí se veía una puntillita y nos posicionamos en ese punto por el estaca cuando él se posiciona sobre la estaca gira el prisma para tener línea de vista con el topógrafo se veía el medio el topógrafo y cuando ya tiene línea de vista con él el topógrafo se gira el prisma y tiene línea de vista con este de acá y el topógrafo transita su estación para tener línea de vista con el prisma gira su estación para tener línea de vista con el prisma cuando tenga línea de vista con el prisma y el cadenero tenga nivelado el prisma con el nivel de burbuja le manda la señal levantando la mano que ya puede tomar la medida técnicamente el topógrafo oprime el botón de measure y sale un rayo que pega en el centro del prisma y después de pegar en el centro del prisma imagina la estación se encarga de hacer los demás cálculos y genera un plano horizontal con respecto al prisma y se generaría esta distancia que es inclinada y esta distancia que es reducida esta sería como una hipotenusa y este sería como un cateto entonces que va a pasar para esos nuevos datos para esos nuevos datos van a aparecer un nuevo ángulo vertical que para este ejemplo y como podemos ver nos marcó 80 y fue 830 grados nosotros podríamos trabajar con este ángulo vertical y si trabajamos con este ángulo vertical pues la distancia que tomamos es el stop distance pero también podríamos trabajar donde pueda mostrar que eso funcione efectivamente de esta manera también podríamos trabajar con el ángulo que se forma entre el plano horizontal y el cenit que ese ángulo es de 90 ahora que distancias tenemos tenemos que el slope arrow sería la hipotenusa el valor más alto el valor más alto y el es de la distancia reducida sería el valor más bajo bueno aquí escasamente es un mínimo bueno entonces que pasa faltaría sacar el ángulo asimo o el ángulo horizontal que es el ángulo que se formaría entre esta línea y la producción hacia el prisma que en este caso fue de 93 93,709 entonces vamos a meter resultados a la estación para que nos dé este punto de aquí este punto va a ser el punto 1 que es el primero que vamos a medir vamos a la estación nos paramos en la opción de survey le damos F4 él ya está parado en el punto número 1 asume que es el punto número 1 entonces que pasa físicamente en este momento el topógrafo lanza su media y la estación tendría todos los datos pero en el simulador tenemos que darle la información nosotros cual sería el ángulo horizontal pues el ángulo horizontal es 93,709 no disculpe 93,709 esto es de arriba nos damos cuenta que este es el ángulo horizontal que se formó estas dos líneas 93,709 entonces en la estación le digo ángulo horizontal 93,709 ángulo vertical podemos darle cualquiera de los dos podemos darle o el 89,830 o el 90 como el anterior lo vimos con con el ángulo del stop ahora vamos a hacerlo con 90 para que se den cuenta que también funciona entonces aquí le voy a decir que el ángulo vertical es 90 y el slot distance sería la distancia horizontal o la distancia o la distancia reducida y la distancia reducida es la que tenemos acá abajo 151.805 ya voy a explicar por qué este 90 por qué se puede poner 90 y por qué se vuelve la distancia reducida le damos un D para que actualice le damos F2 para que hagan la medida y él ya nos dice aquí que el ángulo horizontal es de 93,7090 que el ángulo vertical es de 90 y que está a 151.805 horizontal y de igual manera inclinada por qué nos marca igual valor para ese ángulo vertical pues porque estamos formando un ángulo vertical como 90 para que ese concepto esté claro os he ordenado el siguiente si yo genero una línea cualquiera horizontalmente y hago una vertical asumiendo que este es el ángulo el ceniz y coloco una línea que los parta en 2 si yo marco este ángulo de aquí aquí tendría mi ángulo vertical por así decirlo de 44 y acá tendría tendría una medida con respecto a esta altura entonces observen que cada vez que yo empiece a la ah bueno y esta medida tenemos que este pared tendría este cateto de acá pero qué pasa si esta distancia yo empiezo a bajarla a bajarla hasta llevarla a este cateto pues esta distancia se va volviendo 0 no habría cateto y está aumentando hasta llegar a 90 entonces si lo sigo bajando puede ser a la mitad lo voy por aquí este se volvió 76 y este se volvió 2 y si lo llevo por acá este se volvió 84 y este se volvió 1 y cuando este se vuelva 90 pues coincide esta distancia con esta distancia estamos en el mismo punto entonces entonces por eso cuando ponemos 90 90 no hay cateto no hay cateto cateto opuesto y la hipotenusa la hipotenusa quedó en sobre el cateto hay acento por eso podemos colocar acá el ángulo vertical en 90 y el slope distance ya no sería la inclinada sino la horizontal que en este caso sería la distancia horizontal sale ese concepto entonces volvemos acá al diamante ya le dimos todos los datos si le digo mayor va a medir el punto número 1 automáticamente se pasa al punto número 2 si le doy página siguiente vamos a ver las coordenadas del punto que acabamos de medir aquí nos arrojó la estación y preguntemosle no toca por esas coordenadas si yo le digo id y toco acá observen que aquí me dio estos valores voy a copiarlos y los voy a pegar en el blog de notas para que nos comparemos con el que me está dando la estación así quedó bueno o no en la estación me está diciendo que el x es 329 345 329 345 punto 58 69 punto 87 es una centésima de milímetros está perfecto y viene y me está dando 378 343 378 343 880 y aquí me dio 87 94 6 milésimas de milímetros de milímetros perfecto significa que efectivamente el simulador o la estación si estuviéramos en la vida real sacó correctamente esa coordenada después que pasaría el topo del cadenero se desplaza hasta la siguiente estación digo este siguiente estaca ubica su su prisma sobre esa estaca gira el prisma para tener línea de vista con el topógrafo orientación donde está el topógrafo sería hacia acá y después el topógrafo transita su estación para tener línea de vista hasta el centro del prisma con el cadenero con el cadenero con el prisma y cuando ya tiene línea de vista y cuando ya tiene línea de vista y el cadenero le avisa que el prisma está perfectamente perpendicular nivelado con la burbuja nivel de burbuja pues el topógrafo danza su medida entonces saldría un rayo de la estación hasta el centro del prisma y volvería a pasar los mismos conceptos se genera imaginariamente un plano horizontal entre el prisma y se genera un ángulo vamos aquí con ángulo de 90 el vertical de 90 entonces nos interesa esta distancia la distancia reducida en este caso la distancia está de 90 68 95 y vamos a mirar que ángulo se formó en planta el ángulo así o o el ángulo horizontal que es la misma cosa en este momento entonces venimos acá aquí está nuestra línea aquí está nuestra nueva línea entre ellas se está formando un ángulo de 125 punto 5 este es el el ángulo horizontal o sea el DZ y Z y Z Z en la estación lo llama HZ pero el HZ el HZ y Z de Asimundo listo entonces ya tenemos el ángulo horizontal ya sabemos que lo que mide esta línea esta línea es se puede estar acá se equivale a 90.609 que ya lo habíamos visto en las propiedades 90.689.5 por redonde da 90 entonces vamos a digitarle esos valores a la estación en la vía real repito pues el topo el cadenero pararse aquí y el topógrafo hacer su medida pues le va a dar esos datos entonces en la estación le diríamos ángulo horizontal quedó como 120.5 120.5 120.5 125.5 125.5 125.5 el vertical es 90 y la distancia dijimos que era la reducida y la distancia es el plano horizontal y es 90 68 95 90.68 95 95 le doy un day le digo distan para que haga una verificación rápida entonces ya él me votaría estos datos si me paso a mapa me muestra más o menos los dibujos y mire fijaros efectivamente aquí tengo el bm1 el bm2 aquí tengo el punto número 1 y aquí estoy con el nuevo con el nuevo punto como eso que me mostró vamos a decir eso que me mostró es correcto si yo le digo a él por el id aquí en autocad y toco acá me tiene que dar esas coordenadas voy a copiarla para que las comparemos en el ejemplo de notas con el con la estación recuerden que esta queda como el punto 1 el punto número 1 quedó como el este como el este este valor y quedó como el norte este valor ahora para el punto número 2 que estamos midiendo en este momento quedó como el este este valor y como el norte este valor y como el norte entonces verifiquemoslo 329.267 329.267 329.267 9362 9362 9362 9362 9362 4 milésimas de milímetros no es nada recuerden que aquí hasta 5 milímetros es aceptable y acá nos dio 378 301 378 301 030 036 036 1 milésima de milímetros está perfecto entonces le digo F1 y ahí ya tengo levantados todos los puntos de mi estación ya me puedo devolver aquí salirme ya hice mi levantamiento puedo apagar mi estación y ya puedo retirarme del sitio como tal y ese sería un levantamiento por con estacionamiento por progenadas con estacionamiento con estacionamiento con estacionamiento prefiero por que me